Se juega el clásico más antiguo del país, River contra Racing. Y no es solo un clásico, es una final. Y no es solo una final, es una final entre dos campeones. Por eso, para hacer un pronóstico, teníamos que preguntarle a alguien que también sea campeón. Y no cualquier campeón. Uno que haya sido campeón con los dos. Así que, Mostaza, ¿quién gana? Se juega el clásico más antiguo de todos, pero Mostaza no se la juega.